Ahocha.info 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 500 años han pasado desde aquel domingo caluroso de junio y sin embargo cuando miramos nuestra realidad con ojo crítico comprobamos que todavía hoy en día hay quien acude a Getze, a Noain, a este mismo paisaje con la idea de agraviar, de insultar lo que este monumento significa. Lo hemos podido ver estos últimos días. Ello nos da la verdadera medida de lo que queda por hacer. Cinco siglos después de la batalla de Noain hay de nuevo navarras y navarros sobre los campos de Getze. Ahocha.info 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 Ahocha.info